Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban, diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. ¿Quién les insistía? Jesús. Imagínense la sutileza satánica, ¿no? Cuando lo veían a Jesús, agarraba a los demonios y, ¡qué experiencia de humildad! Se postraban delante de él, dice la Reina Valera 60. Aquí dice, bueno, caían delante de él, gritando. ¿Pero qué gritaban? Algo que no les era dado a hablar. Y por eso el Señor les mandaba que se callen. ¿Y eso ocurría algunas veces? No, siempre. Todas las veces. ¿Y qué le decían? Tú eres el Hijo de Dios. Entonces nosotros vemos ahí claramente, ¿no? Que estos demonios Eran muy sutiles, demasiado sutiles. Porque la revelación, y eso ya lo habíamos visto antes, pero es necesario mencionar este otro pasaje que está en Marcos. La revelación que Jesús era Hijo de Dios tenía que ser revelado por el Padre a través del Espíritu Santo. Y de ningún modo tenía que venir esa revelación, nada menos que por demonios. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. El Espíritu Santo Viene